Bueno, acabo de bajar literalmente esta mamada, este juego Esta mamada, este juego Estaba viendo Viendo que pedo con el juego Dije, bueno, está chido, desactivé los tutoriales, todo el pedo Vine aquí, ajustes En audio, dije, le voy a apagar toda la música Y dije, bro, este juego quedaría Perfecto Con el OST de Doom, wey No mames, o sea Ya viste como se ve, wey Dije, no, pinche música de suspenso que tiene el juego Como de miedo, como que te quiere espantar Pero no mames, esta mamada es Doom desde arriba Wey, te chingo De la verga, finadera Acerro ¿Los de Doom, Perú? Acerro, acerro 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 Viva la Madre, alta Madre Acerro En el Fernando Hernández, aquí son más luchas, vengan a la primera vez. Ahí, ahora sí. Calián. 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 No sé qué. Más condición, todo. ¡No, mira, más condición! ¡Ay, no mames! Este es Doom, we. Esto es un pinche clan de Doom desde arriba, wey. Tiene mucha vuelta aquí, pero... ¡Oh! Vamos, vamos, vamos. Vamos, la mierda. ¡No, verga! ¡Oh! ¡Corre, señor Robón, señor Robón! ¡Ah, yo hice una picha en la trayeta, porque no creo que hay una experimento de la verga, perro! ¡Corre, señor Robón! ¡Corre, señor Robón! ¡Veo a la verga! ¡Qué puedo, no puedo, no puedo! ¡Aquí, salve! ¡Me se paga una cinematica! ¡No mames una cinematica! ¡No mames la cinquera de! ¡No se paga! ¡Ah! ¡Qué pedo, mi voz! ¡Ah, me dijeron que la ola detuvo! ¡Ahhh! ¡Urno! ¡Ahhh! 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 ¡No mames! ¿Cómo que se va a desaparecer cómo todo? Me han hecho una animación del cuerpo cayendo, explotado. Me faltó epicidades, esa mu actually. Warrens. Warrens. mãa paroo, esto es la perro. ¿Qué es esto? ¿Un voz de tipo contra o qué? ¿Qué vergas? ¿Me hago caer o qué? No, acá no es. Hasta la flecha no había visto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Interlink. Ah, no. Interlink. Si me aleja tu hijo. ¿Qué es lo que es de las madridas? Es un teléfono que es... Ah, debería estar un verguero para cargar esta charla. No sé qué putas cargas. 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 No sé qué putas cargas y tabla. ¡Qué vengo deieu! Voz. Ojo... Somosacas. Aquí el vende de Mombat, el vende de la basura, que no cuesta basura, aquí otro consombrado de Mortal Kombat. Se los empujan, con permiso, con permiso. Ah mira aquí me spawnos. Jeje, que onda. Otra vez, otra vez. Que pedo papus. Que pedo pap. No puedo ser nada. Debe alerta. Oh. 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 Jajaja. Es muy grande. Me rompese. En el gráfico, en el gráfico de las físicas. La corporación capturó la cajita Eh, ¿cómo pasa? Camina frente Aunque será algo No está cargando No mames que está cargando Pero es una pantalla de cable con el momento que se mueve Cinemática, no mames, es un juego de neón No mames, ah, la verga, ¿sabes eso en ese tutorial? La sentí en tu Protagonistas Thor Freak Arcader Película, que es la producción Scene Seaton Bajan Efectos visuales Magnus Larsson, diseño del mundo De Sander Lidbit Animación Edith Svensson Arte Rasmuch Wegener Y Duncan Tres Programación Joel Jansen Inclusión especial de Bruno Rebeik Como Roger Sonido Vengadora Sonidas de la Vida ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?